¿No me importa mi hijo? Ahora Adnan es tu prioridad y podrías renunciar a Kerem Ali sin preocupaciones. La loca continúa acabando su tumba. ¿Sabes por qué he aguantado este matrimonio infernal? En realidad también es un infierno para mí. No pega una frente a Yilmaz. Entonces acepta divorciarte. ¿Por qué no la aceptas? Ni a su tía por andar de intrometida. ¿Usted revisó mis valijas? También le caerá la teja. Le creo a mi sobrino. Sulei Ha. A las 8 por TVN.